Hola, hola, ¿Cómo están? Muy buenos días, esto es Adrián en Complicidad Show, gracias por estar con nosotros, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de AC Media TV, gracias por estar en sintonía y compartiendo este programa en todas sus redes y con todos sus conocidos, eso nos ayuda muchísimo, cómplices. Bueno, vamos a comenzar porque hoy tenemos en Latino Sobresalientes la bienvenida que le vamos a estar dando a nuestra nueva cónsul general de México en Houston, María Elena Orantes, estará con nosotros, y también les tenemos preparado todo lo que sucedió durante la copita Ford, donde Omar Bravo estuvo presente, así que esto y más a continuación en Adrián en Complicidad Show, que comienza así. Bueno, ya nos sigue a través de nuestras redes sociales en AC Media TV, AC Media TV y también en Adriana en Complicidad. Cómplices, bueno, vámonos de entrada y de lleno porque el pasado fin de semana estuvo de visita en nuestra ciudad espacial el futbolista Omar Bravo como invitado especial en la copita Ford, el equipo de AC Media TV Sports estuvo presente y Eddie González nos tiene lo que sucedió ahí. Pero es bueno, no es feo. Ford Copita Llanza, el torneo juvenil hispano más grande en los Estados Unidos regresó. Este 2023 a la ciudad de Houston y AC Media TV estuvo presente. Este año también se agregó la categoría sub-16 exclusivamente para aquellas niñas que hayan nacido en el 2007. Con scouts de Liga MX, MLS, FMF y USMT siguiendo la acción en todas las canchas. Ford Copita Llanza tuvo un meet and greet con leyendas del fútbol mexicano en cada CD. Y Houston le dio la bienvenida al ex futbolista mexicano Omar Bravo, quien fue uno de los máximos goleadores de las chivas de Guadalajara y AC Media TV pudo conversar con él. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes, con los niños, con los papás, con todos los jóvenes que tienen el sueño y la elección de ser algún día futbolistas profesionales. Y este tipo de torneos como la Copita Llanza les da esa plataforma, esa oportunidad de poder vivir esa experiencia y por qué no, soñar con ser profesionales algún día. Omar Bravo también dio consejos para aquellos jóvenes que gustan tener una carrera profesional. Este acercamiento es muy importante porque te permite estar cerca de algún referente que tú tengas en el fútbol y que te pudiera dar algún consejo, la ilusión, la motivación, el propósito para poder aspirar a ser profesional. Yo desde mi posición les diría en este momento disfruten la experiencia, diviértanse, sean obedientes con los papás, están aquí soportando el calor y hacen un esfuerzo, no darme un sacrificio porque sus hijos estén acá. Y de ese lugar en algún momento el fútbol los premiará. Es una disciplina, es un privilegio poder ser futbolista profesional, pero yo les diría no dejar de soñar, no dejar de soñar para poder encontrar esa vocación que te permita ante cualquier adversidad, no desanimarte, seguir esforzándote, seguir peleando por tus sueños y qué más que en este tipo de torneos. Para mí siempre será un placer poder estar cerca de los aficionados. Y no podía dejar de hablar de la selección mexicana. No me gusta ser juez y parte de la selección, ni verdugo de nadie, porque no estoy ahí, no estoy viéndolo de cerca como en algún momento pude hacerlo como jugador. Yo soy mexicano, siempre voy a apoyar a la selección, es mi país, siempre espero que tengan un papel digno a donde quiera que se presenten, siempre buscar títulos, desde mi lugar siempre voy a apoyar a la selección, esté como esté. El entrenador que esté tiene que saber lo que representa México, la bandera, los aficionados, el pueblo, todo lo que es la industria de los que estamos atrás en el fútbol. Teniendo esa parte clara, no veo por qué tenga que tener cierta bandera. Reportando por AC Media TV, Erick González. Yo ya agarré Ray. Sí, aquí me voy, de aquí soy, le voy a robar el carrito. Ella quiere, ella de carro y se le antoja el Ray, ¿no? ¿Cómo, cómo está? ¿Cuál es su nombre? Francisco. Francisco, ¿de dónde es usted? Querétaro. ¿Usted ha probado agüita de coco, me imagino, en nuestro México lindo y querido? A veces. ¿A veces? Sí. ¿Le gusta? ¿Acapulco? ¿Le gusta? Sí. A mí me dijeron que usted era íntimo de Luis Miguel y que se iban a Acapulco ahí a tomar el agüita de coco. Es sabroso, ¿no? Bueno, mire, porque usted le está chambeando de sol a sol. Le traje un agüita de coco que estoy segura le va a encantar. ¡Métale mano, métale mano! Está bueno. ¿Qué tal está? Está bueno. ¡Ah! Pero muéstrame a ver qué está tomando. Tomé. Está rico. Oiga, ¿sabe qué tiene? Hasta trocitos, hasta trocitos de coco. La, ya sabe, la carnita del coco. ¡Oh, qué ricura! Bueno, lo voy a dejar que siga chambeando, ¿ok? Ya no le interrumpo. ¡Ale, gracias! A usted, señor. ¿Eh? Recuerda que si es Goya, tiene que ser bueno. Así que, cómplices, vayan al supermercado en estos momentos y pidan su agüita de coco, Goya. Y si no la encuentran, pidan hablar con el gerente. Están disponibles en HGV, en Kroger, en la Michoacana, en todos los meat markets, también en el rancho, en fiesta. En Walmart. En Walmart. Así que, en todos los supermercados disponible su agua de coco, Goya. Y a refrescarse este verano, porque solamente con el agua de coco, Goya, podrás sentir un verdadero refrigerio al momento de estar en la chamba total. Nadie me quiere. No tengo amigos. ¿Por qué no me invitaron a la fiesta? Ni siquiera saben que existo. Pulsa pausa, Sofía. Soy tú, dentro de unos años. Y déjame decirte, la vida salió bastante bien, cariño. Sé que no puedes verlo ahora, pero todos estos sentimientos que tienes, el momento en el que estás ahora mismo, no es nada más que eso. Un momento. Un pequeño momento. Dios te escogió con un propósito. Vas a salir y hacer esos amigos, los amigos correctos. Vas a tener una familia que te ame por ser tú misma. Y vas a salir y hacer cosas extraordinarias. Así que mi consejo para ti ahora, solo toma un respiro, presiona pausa y recuerda que eres un regalo precioso de Dios. Eres valiosa. Goya se preocupa porque eres un regalo precioso de Dios. Gracias por continuar con nosotros a través de ACMediaTV.com y a través de nuestras redes sociales. Hoy en Latino Sobresalientes me complace presentarles a nuestra nueva cónsul general de México en Houston. Ella es Marielena Orantes, pero una mujer que no solamente impulsa a otras mujeres, sino también orgullosamente mexicana, sigue promoviendo nuestras raíces, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro arte. Y es proactivista, así le puedo llamar yo, porque nos defiende a los mexicanos por donde vayamos y nos une a los mexicanos por donde ella va en su camino y en su carrera política. Y la unión del mexicano es algo que siempre se ha cuestionado cuando estamos fuera de nuestra nación. Sin embargo, me enorgullece decirles que hoy estamos en muy buenas manos de nuestro consulado mexicano aquí en Houston. Política, académica, empresaria, escritora. ¿Pero quién es Marielena Orantes? Veamos a continuación. Soy Marielena Orantes y quiero invitarte para que a través de este canal de YouTube pueda ser parte fundamental y sentir que más allá de nuestra frontera, en Houston y en sus alrededores, México vive y vibra en nuestro corazón. México es magia a través de nuestra cultura, México es folclor, México es historia, tiene mares, tiene ríos, tiene sierras, tiene montañas. México es la historia de la gastronomía en cada uno de los rincones de nuestros pueblos y nuestras ciudades. México tiene manos firmes, México tiene hombres que trabajan con lealtad a su patria. México es un país de mujeres valientes. México es un país que tiene magia, que tiene encanto, pero que sobre todo tiene el orgullo de hombres y mujeres que nos sentimos profundamente emocionados de haber nacido en una patria que es nuestra, que nos identifica, que nos hace sentir libres, que nos permite disfrutar de su belleza, de su talento, de su cultura, de su innovación, de tomarnos de la mano y de construir esa mexicanidad que representa en número. Pero queremos que se note, queremos que se siente, queremos que se respete. México es más, México es nuestro, México eres tú, México soy yo, somos mexicanos. Y con ustedes, Marielena Orantes, nuestra nueva cónsul de México en Houston, bienvenida. Querida Adri, qué gusto saludarte, saludar a tu auditorio, pues decirle que estoy feliz de compartir contigo este día, de platicar, y muchas gracias por esta sorpresa de la presentación que habla un poco de toda esta historia de mi vida. Es impresionante, eres una mujer joven, pero una mujer muy dinámica, y creo que voy a robarme el título de uno de tus libros, La Mujer en la Política, tú la representas al 100%, pero ¿cuándo inicia este amor por servir a la comunidad? Bueno, yo creo Adri, yo soy una mujer convencida que la política es el mejor arte de servicio, la definición es maravillosa, el cauce, los años y a veces las representaciones pueden deformar un poco el sentido de la definición, pero yo coincido plenamente contigo que servir es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Yo comienzo mi vida política muy chavala, a los 27, 26 años, allá en mi natal Chiapas, del sur, paisanas casi, y justamente represento la zona norte de Pichucalco, Juárez y hasta Pueblo Nuevo, una región de las más amplias donde la ganadería y la agricultura son la base y la fuerza, y pues con orgullo represento esa parte de mi origen, llego a la cámara local, trabajo por las mujeres, es por generar una ley que permitiera que no hubiese más violencia, sobre todo en un Chiapas que tú conoces, de pueblos originarios, de gran diversidad, y entonces comienza una carrera para luego llegar al Congreso de la Unión, al Senado de la República, a las bases estatutarias de los institutos políticos, y al servicio de una gran red de mujeres de todos los colores y de gran tamaño y valor. ¿Cuál viene siendo ese reto principal como mujer en meterse en este mundo de la política que por muchos años perteneció, en México no estoy hablando nada más de solo un partido que fue por más de 40 años, sino que pertenecía a lo que es los hombres, el género masculino, y poco a poco fuimos ganando terreno. ¿Qué nos ha hecho el ir ganando ese terreno? ¿Y qué te ha hecho a ti el estar creciendo en tu carrera política? Bueno, yo creo que las mujeres tenemos enormes retos, bastantes desafíos todavía, tenemos un bagaje de historia, y mujeres que se atrevieron, y rompieron techos de cristal, y entonces empezaron esta plataforma de visibilizar el trabajo de la mujer. Creo que México tenía un rostro completamente distinto antes de 1953 con la conquista del sufragio femenino, y uno muy diferente después de que la mujer tiene la oportunidad de ejercer su derecho político y participar en las contiendas y representar a las familias, a los pueblos y a los municipios. Bueno, ha sido muy fácil la definición de la política en mi vida. Supe siempre que tendría que revisar el marco jurídico para que las mujeres viviéramos una vida más libre, con más justicia, más empoderadas cada día, y que lográramos ver esta igualdad sustantiva y la paridad. Y pues tuve dos hijas que son el sentido y el pilar fundamental, así que mi trabajo ha sido encaminado a eso. Fíjate que he representado siempre las comisiones de relaciones exteriores y política exterior. Me ha tocado hacer la ley del servicio exterior en su articulado, y pues ahora estoy muy feliz de haberlo hecho en el documento del marco jurídico de la ley y estarlo aplicando en la diplomacia. Y viniendo de provincia, ¿no?, donde se decía que las oportunidades eran pocas o escasas. Y son. Y aún. ¿Cómo has trascendido? ¿Cómo puede alguien que en estos momentos siente que está en una tierra olvidada donde no hay oportunidades, cómo te encontraste tú esa oportunidad? Bueno, estudié la carrera de comunicación. Estos medios me sirvieron para perderle el miedo al hablar en público. La radio y la televisión fueron mis primeros cómplices para atreverme. Me dieron la confianza y me gané el respeto conmigo misma. Y cuando estuve lista con estos tres conceptos, entonces me atreví a trabajar en los medios en el Congreso del Estado, primero, que fue mi primera oportunidad laboral. Y puros hombres, todos eran diputados. 40 diputados tiene la Cámara Local de mi natal Chiapas, y ninguna mujer, y entonces hacía, era la de relaciones públicas, era la que manejaba medios. Y esto me permitió empezar a apoyar, a servir. Llegaban todos los amigos de allá de Juárez, de Pichucalco, amigos de mi papá. Y entonces yo estaba muy chavita y me gustaba mucho trabajar, servir, corría, bajaba. Y un día dije, ¿por qué no yo también debo de estar acá para que haya una mujer, para que represente a la juventud, para que las mujeres podamos? Y me atreví. Y entonces fui, se me hizo fácil y fui y busqué en un escenario político al entonces gobernador. Le dije, oiga, gobernador, fíjese que yo, pues, trabajo en el Congreso, pero, pues, quiero ser diputada. Y me dijo, sí, luego lo vemos. ¿Quién es tu papá, no? Pues, bueno, luego lo vemos. Justo la provincia son pueblos. Al final, pueblos grandes, pero siguen siendo pueblos. En esos ayeres, en el 2000, y entonces, pues, fue cuando comencé a atreverme y comencé a entrar a una contienda interna. Yo entré justamente en un momento de la vida que dijeron que si querías hacer campaña, tendrías que hacerlo en la vía interna y después constitucional. Entonces, todo lo que me habían dicho del mito de que ya eras candidata y ya ganabas se había acabado. Entonces, pues, esa fue mi primera experiencia. Llegué, rompí muchos techos de cristal, me atreví a muchas cosas, entré a las comunidades indígenas, fui la primera mujer a quien le entregaron el bastón de mando. Tuve que aprender la lengua materna del Sotsil porque no tenía comunicación con nadie. Y, pues, esto me empoderó y logré ser la primera mujer diputada local en Chiapas y con 39 compañeros. Y me dieron la fortuna de ser la presidenta de la Comisión de la Mujer a la que, por cierto, no acudía nadie, solo yo, porque nadie quería ir a esa comisión. ¿Es en serio? ¿Por qué no querían ir? Bueno, pues, se rompían muchos tabús, comenzaban en ese momento los temas de igualdad, el lenguaje de género, la inclusión, la diversidad, dejaron de ser como un tema que ya, que no se estilaba y comenzaron a ser parte de la acción, formaron parte de la necesidad de un marco jurídico de que permitiera a todos los seres humanos estar en los marcos de la ley, de nuestra constitución, y entonces, pues, empezamos a trabajar por el tema de erradicar la violencia en todos sus géneros. Imagínate, con población indígena no era nada fácil. Y, pues, fueron tres años de suma experiencia que me dieron la oportunidad de regresar a una nueva contienda, igual, por la vía interna, luego por la vía constitucional, y llegar por primera vez al Congreso de la Unión, que era, bueno, el enfrentamiento a un mundo mágico, a televisoras nacionales, y ya no era Chiapas Hoy, ni el diario de Chiapas, sino que estaba ya de frente a lo que verdaderamente eran medios nacionales, y que lo que decías no lo podías regresar, y entonces, allí me nombraron recién llegada, vocera oficial, así de Chiapas, ahora sí que de Chiapas para el mundo, porque ya era como que todo se difundía en todas partes, aún las redes, pues, no eran de este nivel. No, no, nada, no, nada. Yo muy diputada. No existían. No, no, no. A nosotros nos ha tocado todas esas transiciones, para que vean que no nos ha sido falsa tampoco, porque aprenderlas es eso. Claro. Y el manejo, y tomarle la ventaja a esa herramienta. Y siempre dicen a las mujeres, para poder ser exitosas, tenemos que demostrar tres veces lo que a lo mejor un hombre hace en la primera vez, ¿no? Y el por qué, porque no solamente tenemos que demostrar que podemos hacer el trabajo, sino el justificar el por qué estamos ahí, que no somos buenas, somos excelentes. Y además, luego le seguimos con el tema de que somos como mujeres muy perfeccionistas en muchas ocasiones. Exacto. Entonces, son tres veces más para que realmente podamos convencer a la otra parte de que nos merecemos estar allí, ¿no? Es correcto. Y a ti te ha tocado aprender otras lenguas para poder continuar con tu cambio. Bueno, yo coincido plenamente contigo, creo que a las mujeres los retos que se nos asignan son triplemente, el doble y el triple, pero también quiero que sepas que la satisfacción cuando lo logramos es muchísimo más grande que el que lo hace tan natural y tan fácil. Entonces, creo que es un ejercicio que nos ha empoderado, nos ha hecho mujeres que vivimos en una resiliencia que todos los días la aplicamos y que yo creo que crecer ante la adversidad y lo difícil que es la vida, pues, nos hace contemplar con valentía, con fuerza y con compromiso. Vamos en el camino dejando huella, de eso se trata, ¿no? Que cada uno en el oficio, que en lo que nosotros nos vamos dedicando, pues, siempre dejamos una huella particular porque el oficio lo puede realizar cualquier otro. Pero cada quien tiene su estilo y cada quien tiene también una misión en particular. ¿Cuál ha sido esa huella que tú dejaste cuando como diputada local y luego como diputada federal? Bueno, yo creo que fue el trabajar a favor de una ley que tipificara la violencia como un delito. No fue nada fácil. Fueron tres años de construcción que uno por uno de mis compañeros fui visitando, después compañeras que no estaban, que a mí me tocaba estar sola en la base del instituto político que yo representaba. Y habían dos más en otros partidos y con ellas fuimos haciendo como historia para poder transitar y lograr que hubiera el primer marco jurídico que defendiera y que tipificara la violencia. Y además de la ley de violencia intrafamiliar que en ese momento se denominaba así, que los cambios de lenguaje de género han variado, han cambiado, la equidad, la igualdad, la paridad. Y actualmente, pues bueno, creo que este gran reto y este desafío hemos logrado verlo de una manera diferente. El camino todavía es largo de recorrer, pero podemos decir que hemos construido historia. Y en estos momentos, haciendo una breve pausa en este punto, estas son las bases que el día de hoy ayudan para que aquellos que sean castigados por violencia doméstica o intrafamiliar tengan realmente un castigo porque estaban obsoletas, ¿no? Entonces, sin embargo, es una lucha que lo estamos viendo. ¿Diez feminicidios al día en nuestro México? O sea, ¿cómo podemos nosotros en verdad erradicarlo? Y tú que has estado en las certerias de nuestra política, ¿qué consideras que nos hace falta cambiar para que podamos nosotros prevenir, no nada más lamentar y hacer el juicio y meterlo a la cárcel o darle el castigo, sino que lo piensen 5 mil veces antes de cometer este delito? Y además no repetir patrones de conducta que a futuro se vuelven similares. Bueno, varias cosas. Fíjate que lo primero que dices, que además yo lamento muchísimo, es que no se puede normalizar la violencia que se vive todos los días. Nos tenemos que seguir asombrando de un discurso que hace más de que inicié mi carrera, de dos décadas y media, era mi discurso y sigue siendo el mismo discurso hablar de la violencia en contra de la mujer. Pero lo más grave, Adri, querida, es que va subiendo de nivel. Porque este crimen de odio que se genera en el feminicidio, donde hay madres que tú y yo sabemos el sentimiento más hermoso y también más doloroso cuando tú vives esto, que ni nombre tiene, madres que han visto a sus hijas salir y que no han retornado jamás. Y que viven en un hostigamiento y que son abusadas sexualmente y que incluso pierden la vida. Y se han habido varios, se ha regulado, creo que se ha avanzado. La ley después de ser diputada local, a mí me tocó hacer la otra que era una vida libre, sin violencia, para poder permear y generar espacios a que la mujer tuviera un lugar seguro para vivir. Pero, ¿qué sucede? Sucede que creo que nos hace falta más política pública encaminada a difundir, a entender que es un problema real y a destinar recursos para hacer campañas y entender lo que un violentómetro realmente especifica. ¿Cómo se vive la violencia? La violencia no llega un día y toca tu puerta y te dice, hola Adri, ¿puedo pasar? No. Cuando vienes a ver, ya llegó y va desde una mirada, va desde un cuestionamiento, va hasta poder intimidar tus acciones, tus actitudes, a la burla, a lo grosero, a lo despectivo, al celo. Y todo eso va generando crecimientos de niveles de violencia, hasta la humillación, el golpe y, pues, finalmente la muerte. Entonces, más instrumentos requerimos. Hoy día creo que los últimos que han echado a andar, estos lineamientos que el INE articuló y el tribunal calificó y todos los institutos políticos apoyaron, es que esta tres de tres, que es una, es muy vanguardista nuestro país con esto, creo que ha elevado a un nivel mundial de hablar de que sí se pueden ir estipulando algunas circunstancias y situaciones para impedir que los violentos por lo menos estén al frente de toma de decisiones del poder de los gobiernos y ahora vámonos por el ámbito privado que también lo hay, que quienes no cumplen con una paternidad responsable tampoco puedan estar y quienes hayan sido acusados de violencia, de hostigamiento y de abuso sexual no puedan estar en ningún lugar. Entonces, haciendo leyes que enmarquen más nuestra realidad, que no es lo mismo ayer que hoy, pues ir adaptándola como toda reforma y toda ley que puede ser perfectible día a día. Creo que es muy claro estos puntos que ha señalado, creo que nos falta mucho por hacer, pero ¿por qué no lo hemos hecho? Bueno, porque no ha sido fácil, fíjate, lo primero es que teníamos un tablero, como te digo, cuando yo estuve, que hablar de un tema de género era hablar sola, porque nadie me contestaba. La primera vez que yo fui diputada federal, éramos, representábamos las mujeres un 29% de presencia, entonces cuando queríamos hablar de un tema como este, pues nuestro tablero reflejaba la votación a favor, en contra de abstenciones y entonces nunca ganábamos. ¿Cómo hemos logrado hoy, por ejemplo, hablar de la violencia vicaria, de poderla legislar, del crimen de odio con ácido que destruye la vida y las dejan vivas, pero al mismo tiempo muertas cuando les avientan ácido en el cuerpo y en la cara, que es la violencia que últimamente más ha lastimado a las mujeres en nuestro país, justo porque a partir del 2019 se instrumentaron dos mecanismos en las reformas, la reforma de paridad, que es la igualdad sustantiva, no queremos más, tampoco queremos menos, 50-50 de participación y con esto los congresos paritarios hoy nos permiten tener esta herramienta de participación, pero también de votación, y entonces hemos ganado ya las elecciones, hemos ganado ya las votaciones, han estado más mujeres al frente de los gobiernos, la paridad en los gobiernos también hace que hayan jefas de Estado y que este tema que antes nadie le hacía caso pueda ser un tema no solo de discursos, sino de acciones afirmativas y de realidad. Y esto se ha logrado también con esto de la participación de la mujer, si no habían mujeres, pues nadie votaba, hoy que hay mujeres por mitad o más, el 50 más 1 requiere la votación para que se logre una iniciativa, una reforma, una ley. Entonces, ahí vamos caminando y ya tenemos ese 50 más 1. Y también un tema importantísimo, culturalmente era normalizado esos abusos, incluyendo en las haciendas, en los ranchos, una niña de 15 años, el patriarca o el dueño de la hacienda podía tener relaciones con ella, ahorita esto sería, no sería, es un crimen, ya está castigado, ya está hablando, ya se está hablando, y también estamos teniendo hombres con mayor conciencia y con mayor realidad de lo que está sucediendo y preocupados también, porque seguramente pues también son padres de hijas, ¿no? Sobre el bienestar de la mujer y los derechos de la mujer, o sea que ya este tema no nada más es, le compite a las mujeres y pelear nosotros por nuestros derechos también, se nos están sumando hombres sabios, visionarios. Inteligentes. Pero tenemos que seguir insistiendo, ¿no? En el tema. Y esto es a nivel mundial, no solamente en México. No, 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 es un tema global, es un tema que está en todo el mundo, y es un tema que yo siempre les digo que tenemos que trabajar porque las generaciones encuentran un piso más firme y bastante más parejo, y en eso tenemos que contribuir hombres y mujeres. Nos costó, llegamos, logramos tener el tamaño de la votación para lograr leyes que permitieran el acceso a una vida libre de violencia, pero hoy los padres también tienen que ser responsables de crear patrones de conductas no repetitivos de violencia y que encuentren en lo que las niñas y los niños ven en el hogar, el futuro de mejores familias y hombres y mujeres del mundo más comprometidos y más responsables. Con esto nos vamos a ir inmediatamente. Mira qué belleza. Vamos a repetir esa imagen. Ay, el traje de Chiapaneca. Perdón, perdón, pero el traje de Chiapaneca, que es de los más bellos, caramba, en México. Y además, hecho por las artesanas. Mira qué guapa. Se porta con mucho orgullo el traje de Chiapaneca. Qué bárbaro. ¿Esto fue en dónde? Es Chiapa de Corzo, justamente en la fiesta grande. Se realiza en enero y se hace en una historia cuando llegaron los españoles y entonces hicieron como una fiesta con misticismo y con colorido y que quedó pues en parte de nuestras raíces, los parachicos, con la cara de madera, que tú las has visto, en la Feria Grande de San Sebastián. Y entonces vuelven esto, que se conjuga la historia con la religión y la Feria del Pueblo. Eso es México. Y estamos hoy con nuestra nueva Cónsul General de México en Houston. María Elena Orantes. Vamos y regresamos aquí en Adriana en Complicidad. Adriana en Complicidad. Welcome to Beckham, Maston South. My name is Ashley and I'm here with my friend Jorge Gomez. We're here to talk about our summer sell-a-thon going on this year. We are the number one GMC dealership in Houston. We have every make and model possible. GMC, Ford, Chevy. You name it, we got it. Don't worry about fixing your car. We'll take it in and we'll give you the best top dollar possible. Exactamente tal como lo dice Ashley. Somos la agencia número uno de GMC. No solamente de Houston, de toda la nación. Y, por ende, tenemos bastantes intercambios, como lo dice Ashley. Ford, Chevy, Mercedes, BMW, Honda, Toyota. Usted piénselo, de seguro nosotros lo tenemos. Porque somos los campeones en todo lo que es camionetas. Podemos tener 1,500, 2,500, 3,500, 3,500, dualness. Tenemos los vehículos para la comunidad de su hogar, para su familia, para su trabajo. Así que vaya fácilmente a Beckmaster.com, donde usted va a ver toda nuestra gama de inventario. ¿Tiene un intercambio? Nosotros recibimos todo tipo de intercambios. ¿En qué condiciones se encuentra? No importa, se lo recibimos. Y financiamiento, tenemos los mejores financiamientos del mercado. Para crédito bueno, regular, malo, eficiente y excelente. Así que venga rápidamente a Beckmaster.com, donde va a ver toda nuestra gama de inventario. Ashley, Jorge Gómez, estamos aquí para servirle. Bienvenidos. Hablamos, como puede ver, español. Y ya estamos de regreso. Bueno, estábamos platicando esta maravilla del traje de Chiapaneca, ¿no? Que tiene toda una historia. Tenemos que hacer un especial de Chiapas, pero yo creo que sí. Vámonos, sí, me encanta. En Chiapas, no saben. Ese es nuestro verdadero México. Siempre les digo, vayan al centro de México y al sur de México y van a encontrar unas riquezas. Maravilla. Chiapas tiene todo. Tiene selva, tiene ríos, tiene lagos, tiene montañas. Bueno. Bueno, y ¿qué es lo que más extrañas de México? Ay, pues, extraño la comida mucho. Mi hija chiquita más. Nuestra diversidad gastronómica, la chiapaneca, la tabasqueña, la oaxaqueña, pero muy en especial la de mi tierra, es muy rica en su sabor. Y es parte también de nuestra cultura con la que crecimos. Y me lo vas a creer porque tú estás muy cercana a esto, a donde están las fincas de mi padre, pero lo que más extraño son los quesos crema. El queso chiapaneco. El queso chiapaneco. Qué, qué. No, yo que soy súper quesera. Sí, qué delicia. No, aquí me voy a Lake Chibi y me compro mi quesito con espresso y este, y otro quesito por ahí, pero jamás como el queso crema. No se lo pueden imaginar qué rico es. Bueno, se los traigo ahora que me voy a ir, les prometo, lo traigo y lo se los voy a regalar. ¡Consten! Ay, pero si puedo, ¿verdad? No, no, no pueden andar pasando cosas. Sí, pero... Oye, estamos, la verdad, encantados. Platicar contigo es un agasajo porque, digo, sabemos que vas a hacer un maravilloso trabajo porque ya lo estás haciendo, pero platicar contigo es un agasajo porque conoces al verdadero México desde las entrañas de México, ¿no? Y nunca te has despegado de la comunidad. A veces en la carrera política o diplomática puede haber una separación, aunque le esté sirviendo a la comunidad, por el tema de las actividades que se tienen que realizar. ¿Cómo le haces tú para poder tener, no ese balance, pero sí hacer esa sinergia? Porque estás en el campo todo el tiempo, vas apenas llegando y no has parado. Sí, bueno, yo soy una mujer de profundo compromiso. Cuando he hecho mis tareas, las he hecho conforme a una visión que establece mi compromiso en el que empeño mi palabra, y al final es palabra de mujer. A ver, creo que la mejor sinergia que he tenido la oportunidad de hacer es cuando culminé mi carrera política, empecé a hacer desde la sociedad civil un grupo que tú conoces, que se llama 50 más 1, que se llama así justamente para que los tableros nunca más dejen de tener el 50 más 1 de la votación en los temas a favor de las mujeres, que concentra justamente mujeres de enorme valor, de talento, de inteligencia, de diversas disciplinas, no solo políticas, académicas, empresarias, juzgadoras, ministras, magistradas, síndicas, regidoras, etcétera, sino también el poder compaginar hoy la máxima emoción de mi vida, que es servir con todo mi corazón hacia las comunidades que viven más allá de la frontera en el exterior. Representar con profundo orgullo un México que siente y que late fuerte con mi corazón y hablar de México es hablar de la cultura, nuestra tradición, nuestra historia, el folclor, que es justamente parte de mis tareas que en la red consular tenemos que cumplir y pues lo he hecho toda mi vida en un diferente sentido, la protección a la comunidad y el poder brindarle los servicios. Y de manera muy similar, en esta ocasión como diplomática, pues cumpliendo con todas las reglas que el servicio exterior te da, y yo estoy convencida que aislar una cosa de otra no quita tu instinto y tu ser y tu maravilla de poder creer y cumplir, pues es trabajar protegiendo a la comunidad y nuevamente otorgando servicios diferentes, que son sus documentos, su pasaporte, su matrícula, el derecho político de su credencial de elector, las diversas ventanillas, la fe pública y la protección con distintos ramas en el derecho. Entonces, pues estoy muy contenta, muy emocionada, querida Adri, de encontrar cómplices como tú que nos ayuden a difundir esta hermosa tarea del servicio consular, al que le encuentro la maravilla de poder servir y estar cerca de nuestros con nacionales. ¿Cómo te ha ido en estos menos de 30 días que ya llevas a la cabeza del consulado mexicano en Houston? ¿Y cuáles serían esos principales retos o áreas, vías de intenso trabajo para poder apoyar a las necesidades, que son áreas de oportunidades, no? Claro. Pero, ¿cuáles son esas áreas de oportunidades que has encontrado en estos menos de 30 días que estás a cargo? ¿Qué tenemos que reforzar? Bueno, primero decirte que para llegar al consulado tienes que tener una preparación previa, que como te lo decía, yo tuve la fortuna de estar en la ley del servicio exterior, pues poniéndole allí, ojo, las últimas reformas que a mí me tocaron fueron en el 18, y luego revisé algunas otras en el 22. Esto me permite conocer el marco teórico de lo que es realmente la diplomacia en nuestro país. Segundo tema fundamental, yo tuve que comparecer como consulado general, el tercero más importante en Estados Unidos, en nuestra red consular, compuesta por 52 consulados, en el Senado de la República. Y bueno, pues esto me hizo estudiar muchísimo porque me preguntaban todo el tipo de acciones, el trabajo en Houston, lo que haría, el plan del trabajo del consulado. Entonces, llegué bastante cercana por todas estas razones anteriormente mencionadas, y al estar al frente, pues he tenido la enorme satisfacción de encontrar un equipo muy sólido, personal del Servicio Exterior Mexicano, que son mis compañeros cónsules que trabajan poniendo lo mejor de ellos, cada uno en sus áreas correspondientes. El consulado abscrito, Sergio Rivadeneira, ha sido de gran apoyo en lo personal, con quien compartimos el 1-2 de nuestras acciones y actividades, y conoce a plenitud el comportamiento del consulado. Mi compañero de protección, Juan Carlos Hernández Walker, que también trabaja con los servicios de los abogados en las distintas ramas, nos atendemos a las mujeres que ocupan un abogado porque fueron lastimadas, violentadas, por paternidad, porque no les pagaron sus salarios, el laboral, familiar, civil, penal, ya sabes. Tenemos el área de comunidad, que nos mantiene permanentemente cercanos, y el área de documentación, que es donde pueden acudir por sus documentos, y que me permite estar cerca de la comunidad, porque así como tú has retratado muy bien mi personalidad, cada que tenemos consulado móvil, o que tenemos consulado sobre ruedas, me gusta ir, me gusta bajar para ver si estamos atendiendo bien a la gente. Y desde el policía, yo el primer día que llegué, le dije al personal de seguridad que estaba en la puerta, que fue al primero que yo vi, le dije, oiga, el primer favor que yo le quiero pedir es que usted reciba con una sonrisa a ella, justo. Y le dije, oficial, es muy importante para mí que usted sonría cuando venga a un con nacional, porque es la primera cara que tú encuentras, y sabes que como te reciben, ya te conforman tu ánimo del día. Y bueno, regularmente bajo, ofrezco los servicios, nuestras ventanillas. El consulado mexicano es el más grande, sin temor a equivocarme, que existe del resto de los países de Latinoamérica, y esto nos genera un compromiso también de un edificio grande, completo, seguro, inteligente, pero al mismo tiempo que también está hecho para las necesidades de cuántos pasaportes estamos dando. Nosotros tenemos una afluencia todos los días de más de 500 o 600 personas que acuden a los diversos servicios todos los días, de lunes al viernes, al consulado mexicano. Entonces, es una tarea extraordinaria que la hago con mucha pasión, con mucha emoción, que regreso corriendo a casa porque él está en la edad más difícil, que además es la adolescencia, y también acompaño esa etapa de la vida. ¿Te acuerdas de un libro que hice que se llama Oigan, También Soy Mamá? Sí. ¿No? Que ahorita nos vas a ampliar un poquito al respecto. Dentro, ya llegando, te puedes tener un plan de trabajo. Sí. ¿Has visualizado tener algunas modificaciones de ese plan de trabajo y en qué consistirían esas modificaciones? Bueno, las hemos iniciado, por ejemplo, he instruido la apertura de una de las ventanillas que está en la planta baja en documentación porque antes estaba en fe pública y había que subir al siguiente piso que si tú vas y te ofrecen todos los servicios en una ventanilla, yo cuando bajo les digo, oiga, llévense el combo completo. Si ya hicieron su cita para su pasaporte, llévese su matrícula y en esta misma ventanilla pida su credencial de elector, que es nuestro único ID oficial que en nuestro país te identifica. Y entonces, pues eso se hace en la misma y para agilizar y poder apoyar un poco más a nuestros paisanos, abrimos una ventanilla para actos de nacimiento, que antes tenías que llevar tu acta. El sistema digitalizado que el gobierno ha implementado hoy nos permite capturar con tu nombre, con tu fecha y obvio con una identificación y entregártela al momento tu acta, que siempre, bueno, es un documento, un certificado de nacimiento siempre te da como el nunca saber cuándo te la van a pedir y abras tu gaveta y la tengas. Entonces, pues, es algo que usted puede tener fácil, fácilmente. Y pues ya he tratado, Adri, de hacer todo. Estoy implementando que sea yo quien baje. Bueno, puse mi huella para firmar algunos pasaportes a medida de lo posible. Conocer estas responsabilidades del quehacer, de hacerlo en el minuto. El subir y saludar a las personas que van en busca de poderes. Te hemos visto, te hemos visto que bajas de sorpresas mientras que la gente está en la espera. Exacto. Te hemos visto que llegas a platicar con ellos y es una interacción importante, ¿no? Porque también te estás retroalimentando de cuáles son sus necesidades y cuáles cambiando también. A ver, espérame, estamos fallando por acá. Que no son fallas, vuelvo y repito, son áreas de oportunidades para agilizar más el proceso. Es un buzón de quejas directito. Así es, es un feedback inmediato. Pero además, qué emocionado que llegué. Claro que sí, la gente. Así me dicen. El mexicano es noble, agradecido. Es usted la consul de a de veras, así me dicen. De verdad. ¿Qué has encontrado en la comunidad mexicana en Houston? Mandé a hacer un sondeo. Antecito de llegar, le pedí a dos casas muy reconocidas en los sondeos de opinión que me ayudaran a tener como esta herramienta de cómo veían al consulado, qué le faltaba y qué pedían. Y fue muy chistoso. Encuentro un consulado completamente listo para trabajar, con profesionales, muy bien organizado, en todo lo que significa el servicio exterior. Y lo único que yo encontré, que además es lo que más me gusta hacer, solicitaban un poco más de cercanía a las comunidades. Y entonces, pues eso es lo que un poco estoy intentando hacer con estos recorridos, con el poderles decir a qué veniste, de dónde eres. Y ya pues me van de Guanajuato, de Michoacán, de San Luis Potosí, que por cierto son los que más nos visitan. Es las federaciones más fuertes, Nuevo León, por supuesto, que están aquí. Nuestros amigos sureños, no hay muchos, aunque los ando siempre buscando. Pero lo más padre es esta identificación de cercanía, de poderlos acompañar a su trámite. Cuando yo les he platicado, he descubierto algo maravilloso. El otro día les estaba platicando que acudieran con nuestros abogados, si tenían algún problema migratorio, algún problema de violencia. Y entonces ya cuando camino, no se atreven a decírmelo a lo mejor en el público, pero sí se acercan a mí. Y ha sido una hermosa satisfacción acompañarles y dejarles en el lugar con quienes estoy segura les han dado grandes resultados. Pero eso se hace si tú generas esta certeza, esa confianza de decir, búscame, estoy aquí, estoy cerquita y quiero servirte. Porque a mí me mandó el presidente a representar con profundo orgullo a nuestro país, a México, pero también a estar pendiente de nuestros con nacionales. Y te tenemos una sorpresa y parte de ese gusto que nos da el saber que una mexicana como lo eres tú, profesional, de carrera política, pero también muy humana, nos dimos a la tarea nosotros de platicar con quienes estuvieron presentes en uno de los eventos de manera inicial en tus funciones como cónsul general de México en Houston. Pero, ¿qué es lo que piensa la comunidad mexicana y cómo está recibiendo la comunidad mexicana nuestra nueva cónsul? Veamos a continuación. Soy Mónica Chacón Vázquez, tenemos siete años viviendo acá. Veníamos por un año y máximo tres, llevamos siete años viviendo por acá. Y para mí es un honor y un placer estar en este evento, me da mucha alegría. ¿Qué ha te parecido la presentación y el también estar siendo testigo del primer día de trabajo de nuestra nueva cónsul general de México en Houston? Exacto. Yo creo que esa es la emoción que me da, saber que es el primer día de muchos, donde se va, pues tengo esperanza de que se va a abrir una nueva puerta para los mexicanos que vivimos aquí. Saber que estamos acogidos, saber que tenemos un lugar donde acudir, esperemos no lo necesitemos, pero saber que hay gente que sí y que tiene a dónde llegar, o sea, en una casa, como lo dijo ella. Orgullosa María Elena, te va a ir muy bien, sé que eres una mujer increíble y que estamos en buenas manos. Muchas felicidades. Rolando Durán, llevo ocho años viviendo en Woodlands, Texas, Houston, y mi mensaje de bienvenida es mi mensaje de expectativa. De poder pedirle a la nena que nos use, que la cónsul tenga los instrumentos para que podamos ser una fuerza que se note, que puede transformar la realidad de la comunidad donde convivimos y que estamos dispuestos a seguir empleando a mexicanos, a hacer negocios con americanos y a hacer de esta patria nuestro hogar. Pues solamente María Elena, sabes de mucho que te admiro, que te respeto, sé que vas a ser un gran papel, pero sobre todo que cuentas con muchos de nosotros para hacer de la del consulado de México, como dijiste, la casa de los mexicanos en Houston. Gracias. Ah, qué emoción. Gracias. Qué buena sorpresa. Gracias. Compartir tu primer día de trabajo con tus con nacionales. ¡Felicidades! Porque por lo general el primer día es todo, a ver, vamos, ¿dónde estamos, qué hacemos, nos acomodamos y ya luego comenzamos, ¿no? Realmente cero temor a nada, ¿no? Llegué el día 14 en una integración con mis compañeros. Fui saludando a área por área y a cada uno de ellos para presentarme de manera personal. Yo les había elaborado una cartita para mandarles con mi intención de trabajar en equipo porque la colaboración y el ambiente en armonía es lo que mejor nos puede dar resultados exitosos. Y bueno, ya cuando culminé llegué al cuarto piso donde están las oficinas, pero también una sala de arte maravillosa de un colectivo de mujeres y hombres que nos han puesto una muestra ahí de esculturas. Los cité a todos para saludarles y me dieron una bienvenida preciosa. Me sentí en verdad muy, muy bien en la Casa de México y entonces hicimos el compromiso de generar un gran equipo. Y después de saludar a quienes hacen posible que el consulado haga un trabajo cordial y exitoso que es un modelo de éxito en la red consular de Estados Unidos, pues al otro día recibí por quien viene a trabajar a la comunidad mexicana. Y muy feliz, muy contenta y no había visto. Buena sorpresa, Adri, gracias. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar porque todavía tenemos más sorpresas para nuestra consul aquí en Adriana en Complicidad Show. Bienvenidos a Beck & Mastin South. Mi nombre es Ashley y estoy aquí con mi amigo Jorge Gómez. Estamos aquí para hablar de nuestro summer sell-a-thon va a pasar este año. Estamos en el número uno GMC dealership en Houston. Tenemos todos los modelos que pueden hacer. GMC, Ford, Chevy, lo que sea, lo que sea, lo que sea. No te preocupes por fijar tu auto, nos vamos a ir y te darán los mejores dólares que posible. Exactamente tal como lo dice Ashley. Somos la agencia número uno de GMC, no solamente de Houston, de toda la nación. Y, por ende, tenemos bastantes intercambios, como lo dice Ashley. Ford, Chevy, Mercedes, BMW, Honda, Toyota. Usted piénselo, de seguro nosotros lo tenemos. Porque somos los campeones en todo lo que es camioneta. Podemos tener 1.500, 2.500, 3.500, 3.500, 2.500, 2.000. Tenemos los vehículos para la comunidad de su hogar, para su familia, para su trabajo. Así que vaya fácilmente a Beckmaster.com, donde usted va a ver toda nuestra gama de inventario. ¿Tiene un intercambio? Pero nosotros recibimos todo tipo de intercambios. ¿En qué condiciones se encuentra? No importa, se lo recibimos. Y financiamiento, tenemos los mejores financiamientos del mercado. Para crédito bueno, regular, malo, eficiente y excelente. Así que venga rápidamente a Beckmaster.com, donde va a ver toda nuestra gama de inventario. Ashley, Jorge Gómez, estamos aquí para servirle. Bienvenidos, hablamos, como puede ver, español. Esta cómplice aventura del refrigerio con Goya, te la estoy refrescando la tarde, de cómplice sabrosísimo, con esta agua de coco Goya, que tiene trocitos de carne de coco dentro de esta lata. Su sabor espectacular, realmente te quita la sed. Y solamente tienes que irla a buscar a tu supermercado favorito, ya sea H&B, Kroger, La Michoacana, Los Meat Markets, también en el rancho, en supermercados fiesta, en el que te quede más cerca. Ahora, pide tu agüita de coco y Goya. Y si no la encuentras, pide hablar con el gerente y la exiges, porque si es Goya, tiene que ser bueno. Aquí se corta yarda, se ponen las plantas divinas. Aquí van a siempre encontrar el mejor árbol de Navidad. Todos los años yo vengo por mi arbolito de Navidad. ¿Cuál es su nombre? José. José. Bueno, José, al reto. Un momento de frescura en esta jornada laboral. ¿Le gusta el coco? Claro que sí, bien rico, muy rico. Pues ahora le va a encantar. A ver. Miren. Está muy rico. Bueno, bueno. Natural, natural. Sí, bien natural que sabe. Hasta se ven las pulpitas de coco. Porque en el momento de la chamba... Se refresca uno con agua de coco. Y si es Goya... Mejor. Tiene que ser bueno. Claro que sí. Es muy bueno. Que agradece. Gracias. Y porque nuestro público es lo más importante. María Elena, bueno, muchos, muchos saludos para ti. Laura Macías te manda saludos. Mara, rebora, felicidades, dice. Andrea, felicidades. Es Andrea... Ok, Andrea, gracias, Andrea. Felicidades, María Elena, gran representante, dice. Emilio Aragón, saludos. Y también dice, por favor, habla del feminicismo, también entendido de colaboración y construcción entre hombres y mujeres. Claro. Ya lo platicamos. Claudia... No lo vio al inicio, Emilio, pero sí, es trabajar hombres y mujeres por una nueva generación que entienda la igualdad como el patrón de un nuevo modelo de familia. Claudia Lastra, orgullosa de ti, amiga. Claro. Eran Gonales, excelente representante del Consulado General de México en Houston. Mira cómo te da la bienvenida a la comunidad mexicana. Gracias. Y hablando del mexicano, siempre se dice que hay muchas comunidades que son tan unidas. Por ejemplo, los venezolanos, a mí me impresiona lo unido que son, lo que se apoyan no solamente en la fiesta, sino también en los negocios. Cuando uno tiene una oportunidad, lleva a otro a llevar a que participen en ese contrato o en ese negocio. Mucho se habla que los mexicanos no lo somos, no somos tan unidos, que sí lo somos en el partido de fútbol y que lo somos también en la fiesta. Sin embargo, tú eres como ese eslabón que nos está uniendo a todos porque sí estábamos muy dispersos. Yo tengo 17 años viviendo en Houston y jamás había estado tan unida con la comunidad mexicana como ahora, que inclusive tú has creado un chat especial. Chat, estamos todos modernos, ¿eh? Una vía de comunicación donde todos los mexicanos, vivamos en Katy, Woodlands, el Central, Harris, demás, estamos unidos, ¿no? ¿Cómo se logra esta convocatoria? ¿Por qué no es fácil? No, bueno, yo he venido justamente a representar al grupo más importante de latinos que vive en Houston. Recientemente las cifras, que tú las conoces muy bien, hablan de que Houston y sus alrededores, que es justo la circunscripción que a mí me toca representar de los 37 condados, cuenta con el 45% de hispanos, y de ese 45, México es el hermano mayor. Y en Texas, y ya superamos incluso más del 45, estamos ya en una igualdad. Y yo lo que pienso y lo que todos los días intento hacer, Adri, es que esta gran fuerza de México, que se nota, que se ve, que se siente y que se tiene que respetar, solo la podemos lograr si estamos unidos. El llamado de la Casa de México es entender que todos hacemos las cosas de manera distinta, profesional, y cada uno brilla con su luz propia. Tú lo haces, este programa, que además tiene tanto rating, y eres muy querida y conocida, incluso en los medios de todos los hispanos, y a mí me da mucho orgullo por lo profesional y talentosa que eres con un equipo en complicidad. Justo, abres las puertas a que vengamos, a que expongamos, a que hablemos de los temas, y como tú, si todos hiciéramos lo que nos corresponde para unificar esta gran fuerza, creo que no hemos entendido la inmensa potencia que representamos juntos los mexicanos. Los mexicanos no somos de Katy, no somos de Sugarland, no somos de Goodland, no somos de Spring, somos de México, y es justamente lo que nuestra mente tiene que entender y conectar con nuestro corazón. Y en el momento que tú sientes esta mexicanidad que late en días próximos que tendremos el 15 de septiembre, nuestro símbolo patrio, el grito de la independencia, nuestra historia, un país con tanta historia que nos debe sentir orgulloso de vibrarlo en nuestro corazón, pues es lo que yo quiero que se sienta para transmitirlo a las nuevas generaciones y no perder ni en la segunda ni en la tercera este honor de una patria que nos vio nacer y que nos dio la oportunidad de llegar a un país que nos recibe y nos da oportunidades, pero que nuestra esencia, nuestra cultura y nuestra base del alma esté implícitamente vinculado con nuestra cultura mexicana. Tu base es la unidad y no nada más es para la comunidad mexicana, unes a nuestra comunidad en general, estamos muy activa con los diferentes representantes en los consulados de diferentes países, centroamericanos, en general latinoamericanos, y es una iniciativa que muy loable, que también se agradece, porque cuando cruzamos la frontera, no es que dejemos de ser mexicanos o dejemos de ser venezolanos o dejemos de ser salvadoreños, nos convertimos, además de la nacionalidad que traemos, en latinos y tenemos que unirnos. Es correcto. ¿Cómo ha sido esta unión entre los diferentes consulados de Latinoamérica? Aquí, con sus casas representantes y sus líderes representantes en Houston. Bueno, ha sido maravilloso, ha sido un encuentro que me ha dejado mucha enseñanza, pero que sobre todo les he planteado este mismo esquema que le planteo a mi país y les he dicho que sí se ha logrado que los hispanos seamos una representación. Ya antes era la minoría y ahora ya somos la igualdad o, bueno, la minoría porque nos faltaría el 5% para llegar al 50% y que requerimos los latinos estar al frente de las decisiones que corresponden al tamaño de los grupos y que si estamos juntos en este quehacer de esta gran red consular que tiene Houston, la más grande, por cierto, de Estados Unidos, pues nuestros acuerdos podrían darle mayores beneficios a nuestros con nacionales. Viene la semana laboral de los derechos laborales que se hace con todos los latinos y yo creo que este es un ejercicio padrísimo para entablar comunicación amable, respetuosa con las autoridades locales que México lo tiene y agradece profundamente siempre estos vínculos de cercanía con el gobierno que representa la ciudad de Houston y sus alrededores. Pero lo importante de esto, pues, es velar porque los derechos de nuestros con nacionales se cumplan y puedan realmente vivir en un país que les da oportunidades pero que también les puede dar lo único que en la vida podemos querer que es felicidad, tranquilidad y paz. Y por eso trabajamos todos los días para unir a toda esta fuerza latina que es la mayoría que tiene una gran potencia en desarrollo y que si lo comprendemos bien para empezar los mexicanos, pues entonces se sentirá al caminar, pues, el flujo, la fuerza y la energía de esta nuestra nación que nos hace fuertes. Un punto de frontera, un punto migratorio, se tiene a la proyección de algún programa o algún plan de trabajo con aquellos países que se están viendo afectados porque estamos hablando que es un grupo de latinos y es un grupo también de países que se están viendo afectados con esta caravana migratoria. Dentro de este acercamiento que se tuvo, ¿se está proyectando realizar algunos eventos en apoyo a los migrantes que están llegando? Bueno, nosotros tenemos como principal labor, como tú bien lo sabes, el trabajo es con las autoridades locales. A nivel estatal, Cancillería está trabajando con programas específicos que México ha instrumentado, como por ejemplo, el poder apoyar que las armas no lleguen a gente que les dé mal uso y que se genere más violencia. Y obvio, ambos países, Estados Unidos y México, creo que lo más importante que yo podría destacar es, si bien es cierto, no se ha logrado esta conciliación en la parte migratoria, que yo que tuve oportunidad de estar en esta realización, mi propuesta siempre fue en hacer convenios de colaboración laboral, que permitiera que la gente viniera, cumpliera con alguna labor cuyo conocimiento de nuestros compatriotas es fácil, parecido, que lo hacen, que lo conocen y servir con esta mano de obra a una legalidad, a la entrada, con un proceso que le permitiera estar legal cierto tiempo, como lo hacen muchos estados, muchos países, y que pudiera esto mermar el peligro que viven todos nuestros con nacionales al cruzar y enfrentarse a un sueño americano que a lo mejor no es lo que les platicaron y por lo que les cobraron en llegar. Y bueno, estos tratados han sido muy eficaces entre México y Estados Unidos y esperemos que sigan siendo. Hace unos días me visitaron también las autoridades de migración para que entabláramos la cooperación. Hay 61 mil con nacionales que ya pueden lograr su ciudadanía y con esto tener el derecho de seguir siendo mexicanos y de lograr ser ciudadanos americanos. Y el poder colaborar junto con ellas, con ellos, al igual que las autoridades de la Secretaría del Trabajo, pues nos pone como en esta forma, en esta línea, en este puente de creación de acercar el Estado hacia él con nacional y lograr la sinergia que permita hacer un buen trabajo y cumplir también con el compromiso, con la responsabilidad y de esta parte del gobierno con el respeto a los derechos de los que estamos aquí. Y cuando estamos hablando de los migrantes que están recién llegando a nuestra frontera tejana y que es la frontera norte de México y la frontera sur de los Estados Unidos, al momento de llegar no tienen documentos, necesitan servicios también de medicina, de médicos, se hacen brigadas especiales humanitarias, de alguna forma el consulado en una forma futura inmediata estaría dispuesto también a participar en estos grupos humanitarios, porque más allá de los procesos legales que obviamente sabemos perfectamente que son temas federales, localmente tenemos que ayudar a nuestra gente. Sí, de hecho lo estamos haciendo. El consulado mexicano tiene ventanillas y tiene tres ventanillas a la disposición de todos los con nacionales desde el primer día que llegan. Tenemos la ventanilla de salud con una atención toda la mañana, con un experto además certificado para poderte dar la atención primera, la primaria, la identificación de tus signos, tu azúcar, algunas pruebas con las que contamos ahí de manera inmediata. Tenemos algunos acuerdos con nuestros aliados estratégicos, por lo que también regularmente apoyamos con campañas de vacunación gratuita a mayores de 19 años con la influenza y el COVID, también se estuvo dando toda esta cobertura, pero en lo que me corresponde en estas tres semanas hemos abierto la posibilidad de que este servicio se pueda dar más, incluso cuando el auditorio está lleno esperando sus documentos, yo siempre le pido al representante de nuestra ventanilla que baje y que si alguien se quiere, se siente mal, se quiere tomar la presión. Estamos también dando todas las facilidades para que obtengan sus documentos, para que tengan su acta, para que no estén desarmados de algo que les identifique como mexicanos y una ventanilla de educación que también nos está acercando con sus estados, porque como no trajeron sus documentos que les certifica de que están estudiando secundaria, estudiaron la prepa o la dejaron a medias, la SEP abrió la posibilidad para que de manera digital puedan culminar sus estudios y en eso quisiera trabajar más para que también podamos tener una carrera que pueda ser virtual, todavía está difícil que lo logremos dual, pero bueno, ahí están mis sueños y sabes que los sueños siempre hay que perseguirlos y lograr que se estudie con la doble certificación que sería maravilloso. Hay las comunidades que trabajan todos, todos los días promoviendo la cultura, tenemos dos salas de arte maravillosas que están abiertas a la población y que es hermoso poderles atender porque simplemente un día que yo entiendo que dejan horas de trabajar tan importantes para acá, abrimos jornadas sabatinas que por cierto, Adri, este sábado vamos a tener una jornada sabatina que va a estar de 8 a 2 para que usted pueda acudir al consulado si trabaja, si está ocupado entre semana, voy a tratar de hacerla por lo menos una vez al mes. Excelente. Para que puedan acudir a las oficinas del consulado y también a las unidades móviles y también al consulado sobre ruedas. Y si usted va llegando al país, no tenga miedo, acérquese a su consulado mexicano, acérquese a su consulado, hay mucho temor que a veces nos acercamos a las autoridades, me van a deportar, no, se trata de que usted tenga su documentación oficial del país de donde usted es procedente. Y el consulado mexicano está simplemente para que usted pueda realizar ese trámite, no para otra cosa más. Así que usted puede llegar. Perdón, lo tenía que, en español ya la cara para que se pueda abrir esa... Adri, con esa claridad que lo dices, yo quiero que usted sepa que si llega a la Casa de México, está en un espacio libre, está en un espacio seguro, está en un espacio de protección. A lo que yo vine es a trabajar por darles esa protección y esa seguridad a los con nacionales. Y le doy mi palabra y la palabra de la Cancillería Mexicana y del Gobierno de México, que ahí está seguro para hacer sus trámites, para tener su identificación y para brindarle los servicios que solo se han construido para todos ustedes. Ese es el compromiso y en eso se está trabajando. Y por ello, y más, que nos ha faltado todavía de contar, tenemos una sorpresa, que es el reconocimiento como nuestra latina sobresaliente. ¡Guau! ¡Felicidades! Muchísimas gracias. Está padrísimo. Y me lo llevo estas tres semanas del inicio de mis funciones como cónsul general de México en Houston. Muy contenta, muy orgullosa, pero muy comprometida, querida Adri, de seguir trabajando por nuestros con nacionales y felicitarte por estos espacios de apertura y de oportunidad para poderte platicar lo que estamos haciendo en la casa tuya y de todos los mexicanos. Y quiero rescatar que para ser exitosa, para poder estar dentro de estas grandes ligas, así le llamamos, dentro de la profesión de lo que es la carrera política, no se tiene que sacrificar el no tener familia o el no dejar de tener esa unión con tu pareja. Marielena, yo te admiro mucho que, pese al itinerario que traes, que es una locura, porque la veo en un día por 20 lugares, tus hijas, tus hijas son, están contigo, compartes tus tiempos como mamá y como esposa. Sí. Y rápidamente, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo se hace? Las mujeres podemos hacer todo. Y lo más importante es darle a tu tiempo la calidad. Entonces, hoy estoy un poco complicada porque, como la niña todavía no entra a la escuela, pues la mañana, pues sí me agobio. Tú y todos que están los monstruos de vacaciones. Sí, sí me agobio porque, bueno, hay una gran red de ayuda. Tengo muchas amigas con quienes puedo confiar y ve que ahí estoy en mi faceta de abuela, que ha sido también descubierta con mucha emoción. Felicidades. Gastón trajo una mayor ilusión y bien decía mi madre que cuando son nietos se disfrutan, porque a María Fernanda ya cuando va a llorar o cambiarlo, se lo regreso. Y bueno, él hoy es un compañero formidable que me da toda la libertad, toda la confianza de que podamos hacer juntos una construcción de familia. Y trabajo muchísimo toda la mañana y trato de que en las tardes él le encuentre a lo único que para ella soy, su mamá, en todas las siglas de la expresión. Y platico con mi esposo y entonces integramos una familia con nuestras actividades. Y el secreto de nuestra actividad de mujeres profesionistas es incluirlos en nuestras tareas y hacerlos partícipes y cómplices de todo lo que logramos. Y entonces cuando tú haces las cosas con pasión y con emoción, pues esta es una energía y una vibra que queda en el ambiente y que logra absorber a tu primer círculo que es lo que tú más quieres. Así que soy una feliz mamá que disfruta el acompañamiento de un adolescente. Soy abuela también muy feliz y María Fernanda vive en México, la extraño muchísimo, pero yo lo que más hice con mis hijas fue enseñarlas a que emprender un vuelo tenía que ser para llegar a la cima. Y en eso está, haciendo una tarea muy buena, muy comprometida, muy profesional. Y Elenita, pues terminando en high school, pues su carrera de pensar qué va a ser en la vida. Y pues yo aquí acompañándola sobre todo con los valores que se inculcan, como lo hicieron nuestros padres al final, provincianos, sureños, y que no los enseñaron y que los dejaron en la huella más hermosa de nuestro corazón. Porque también eso es México, familia, unión, religión. Tenemos el tema de que la unidad no solamente nos las va a dar una nacionalidad, sino también esa cultura que no podemos perder y que se la tenemos que transmitir a nuestros hijos, aunque hayan nacido de este lado de la frontera. Pero muchas felicidades, estoy más que contenta y pues orgullosa de que una mujer como tú, no solamente esté representándonos en el consulado mexicano aquí en Houston, sino también nos representa como mujeres mexicanas en el mundo. Felicidades. Gracias, muchas gracias Adri, gracias al equipo y gracias por esto de Latina Sobresaliente. Me honra muchísimo llevarlo y tendrá un lugar especial en la Casa de México, la Casa de Usted. Nos vamos, ¿algo más que quisieras agregar antes de despedirnos? Agradecerte mucho Adri, decirle que los esperamos, que estamos atentos para poderles servir, que todos los servicios están a su disposición, que si va por su pasaporte, también llévese su matrícula, su acta de nacimiento, que ya no requiere llevar nada, más que recordar cuándo nació y su nombre completo, que tenemos a sus servicios a los abogados, que con la fe pública hacemos poderes, testamentos, he podido hacer todo y me hace falta casar a alguien. Así que si usted es mexicano, pues también acude al consulado porque le vamos a hacer una ceremonia muy bonita. Déjame que le llame a mi marido porque nos hace falta casarnos por las leyes mexicanas. Órale Pancho, ahí yo, ahí le voy a entrar. Por su atención y preferencia, muchísimas gracias en nombre de todos los que hacemos posible Adriana en Complicidad Show, les agradecemos que nos hayan sintonizado y nos vamos a ver en la siguiente emisión. Ahora nos vamos a ir con estas imágenes, si me permiten, porque nos tiene que firmar, la pared viene, nosotros tenemos nuestro muro de la complicidad, aquí está, me salí de cámara. Y con estas imágenes nos despedimos, nos vemos en la siguiente emisión de Adriana en Complicidad Show a través de ACMediaTV.com ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué padre!